La mañana del martes anterior, un jovencito resultó con al menos dos lesiones al ser blanco de un ataque a balazos a manos de delincuentes en el fraccionamiento Acanto II en este municipio de Zamora. La agresión tuvo lugar sobre la calle Etolia, a la altura del edificio 6, donde al enterarse del atentado se trasladaron los elementos de la policía municipal para resguardar la zona y evitar la contaminación de indicios. También llegaron los paramédicos de rescate y salvamento, quienes le brindaron los primeros auxilios a Sergio V, de 17 años de edad, vecino de la colonia El Valle, el cual fue canalizado a un osocomio local para su adecuada atención médica. Agentes de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del hecho e iniciaron las investigaciones con la finalidad de esclarecer lo sucedido y dar con los responsables, informó Parre 113, Luzma Cervantes.